este jueves ha salido a la luz una presunta conversación del artista nati natacha con un desconocido al que le envió una fotografía modo super extracandente y aquí te contamos y te enseñamos todo por eso como siempre te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que estés enterado de este caso y otras noticias como esta hazlo ahora presionando el botón de suscripción debajo de este vídeo la información fue compartida en el programa de farándula puertorriqueño la comai donde se exhibieron las conversaciones y la fotografía de la artista que mantiene una relación con el productor musical raffi pina actualmente en prisión se puede escuchar hola papi como siempre pensando en ti espero que te guste mucho se escucha decir a la cantante pero luego de filtrarse esta conversación la artista nati natacha ha decidido borrar todas las publicaciones de su instagram oficial anteriormente la cantante se refirió a su relación con el productor musical y lo complicado que ha sido este tiempo con su pareja en prisión mientras tanto tú qué opinas déjanos tus comentarios y al final te dejamos un vídeo que nos muestra los negocios de pina fuera de la música así que haz clic en el próximo cuadro y si no te aparece el cuadro pues fácil el link está en la descripción de este vídeo